Bueno, la escuela va a seguir haciendo lo que se le había informado en su momento al papá. Desde el momento en que el papá me notifica o notifica en la institución un hecho, yo le transmito de que la escuela inicia el procedimiento administrativo correspondiente que está en el Reglamento General de Escuelas de la Legislación Escolar de la Provincia de Córdoba. Entonces, nosotros estamos llevando adelante las acciones correspondientes dentro de ese marco para poder establecer, ¿no es cierto?, y dar claridad al planteo que el papá nos ha hecho. Esto lo iniciamos desde el mismo momento en el cual, vuelvo a repetir, el papá nos notifica o me hace saber a mí personalmente sobre una situación planteada en el ámbito de la escuela. ¿Es un caso aislado el de este niño? ¿Hay otro episodio similar con algún niño? No, no, no se han reiterado este hecho. Es un hecho aislado, como lo planteas. Es un caso particular sobre el cual la escuela está procediendo y está trabajando justamente para garantizar, ¿no es cierto?, las respuestas que correspondan y seguir con el procedimiento como lo vengo sosteniendo. ¿Esta familia se iba a mudar a otro sector de la ciudad y, bueno, es más repentino de lo que ellos preveían el pase de colegio a colegio? La familia ya nos había notificado, ¿sí?, de que iban a cambiar de escuela porque se mudaban a otro barrio de la ciudad. No es este hecho el que ha precipitado la partida del niño, porque, es más, el niño sigue siendo estudiantes nuestros, no hay pases establecidos para otra escuela, o sea que el niño sigue estando dentro de la matrícula de la escuela Bartolomé Mitre. En ese sentido, no considero o no creo que esto haya precipitado porque ya habíamos sido notificados desde el inicio de la semana ya la posibilidad del cambio en cuanto a la familia lo decidiera. ¿Cómo es la situación de la docente? La pregunta sería, ¿cuál docente? La docente en este caso, digamos, que ha sido denunciada por el padre. Bien, el papá ha hecho un planteo sobre uno de los docentes, que no sabemos quién es la docente porque el papá no nos ha podido dar nombre, que el niño tampoco nos ha podido dar un nombre, entonces se ha iniciado todo un procedimiento para poder llegar a hacer una identificación, si es que la ha habido, hay que ver en qué contexto se ha dado, hay que ver, hay que llevar adelante, ¿no es cierto?, toda la averiguación, toda la investigación sobre el posible hecho, y lo pongo en potencial porque no está confirmado tampoco. Entonces, son varios los docentes con los cuales pasan los chicos a lo largo de un día. Pensemos que los de cuarto, quinto y sexto, al tener seis horas de clase en la jornada, pasan por día con seis docentes, no hay un docente solo. Entonces, en el caso de los grados más chicos, hay días en los cuales hay cinco docentes por los cuales van pasando, entonces tenemos que estar viendo y llevando adelante las acciones como para poder ver si es que se ha dado el hecho, en qué circunstancias se ha dado y quiénes son los que pueden haber estado interviniendo.